Hola, muy buenas chicos, ¿qué tal? Soy Farrosi. Bueno, vamos a continuar con el gameplay del Resident Evil de Dark Souls, que es para la Wii, en el modo cooperativo de los jugadores, con Black Dog. Hola. Nos quedamos tras pasarnos el primer capítulo 1 del Resident Evil Code de Verónica, bueno, de lo que es el juego de los vídeos, pero en realidad todo esto abarca los hechos del Resident Evil Code de Verónica. Entonces nos toca el capítulo 2. Salimos más o menos un par de capítulos por vídeo. Voy a coger yo a Steve. Y yo, a ver, el de Universitaria, este es el del... Universitaria es el del 2, el de Prisiones es el del Code de Verónica y luego los dos extrajes que son... Me voy a dejar... Botero. El de Prisiones. Para que sea con el traje original. Eso da un poco igual, pero bueno. No, pero ya es de traje. Yo he probado el occidental porque no lo había visto en el... No está en el juego original. Este juego yo creo que es más largo que el Resident Evil... Umbre de Crankers, pero bueno. Este juego es un juego. No hay tiempo para esto. No hay tiempo para esto. No hay tiempo para esto. Sí. ¿Qué es lo que te voy a decir? A lo mejor no sale un jefe muy sano que aparecía en el... Si, creo que si, es uno de los jefes No se si ahora o después hay una escena aquí en el vestíbulo Donde aparece Alessia Afford Que no es Alessia Afford, que es el más disfrazado, pero bueno Seguro que se levantan los... Lo que no sabemos es cuando exactamente se va a levantar Disparad a los cuadros si podéis, que hay cosas detrás de los cuadros Yo que la primera vez que no pasé esto, iba con lanzaganadas todo el rato Y ir reventando a Tutiplen Dejávalo en el escenario Sin ni un solo... Dejávalo más limpio que una patena Si Ballesta Una de las armas que podías... Llevar... Si Les podías crear fuerzas explosivas Si Y llamarlas normales Y además quedan obligatorias para pasarse a... 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 A ralentizarlo un poco Si, lo tenías que ralentizar y escapar de él Me vaquero allí, hija El rasco occidental El rasco duro Un poco Es como un muerto de la familia de Ashford? Dice que murió en 1983. Eso hace 15 años. Dije que Alfred era la única familia sobreviviente, ¿verdad? Aquí creo que hay granadas. Y seguro que se levantan los zumbacos. Mira, una buena provisión de armas. Y sprites. Mira, aquí es donde el reloj ese que se ve en una película. Ahora es pues... La espada se me tuvieron. Sí. Luego cuando se transforma creo que es como en un... una libélula, no sé qué. Sí, creo que sí. ¿Es eso Alfred? ¿Es eso su hermano? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Aunque ahora cuando nos vayamos ya... No falla. Morir. Que me tenéis hasta... Fijaros que... No hay que hacer el pulver de la caja de música ahí. de la caja de música ahí. La será después. Ya que se nos levante el que está aquí. que se levanten cuando salga de la caja 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 de la caja. Que... Aquí hay algún rifle. Luego, ¿no te sale Alfred mutado también? No A ver que tiene una queda tonta y se cae solo Mira eso, un rifle viejo que le ha puesto un visor de enlace En el avión que está A ver dónde aparece... No A ver si quieres te levantas Me parece que es raro que no se haya levantado el zombie de abajo Bueno Ni idea Supongo que cuando nos enfrentemos contra Steve no saldrá... no saldrá... No se van a ocupar y descubrir cómo salir del silencio Como luego se transforma un monstruo con un hacha... No, pero con un hacha grande zika no te creas que pequeña ahora que estás hablando, no soy ratito, lo voy a hacer muy claro a él. se ve el grupo cuando vayamos a pasar y se levanta. se va a levantar tenéis huevos, estoy bien. voy a... hay una cosa para recoger. un hunter. munición de escopeta. los únicos juegos que nos aparecen en los hunters son en el 5 y en el 6 y en el 4. y en el 7 tampoco aparecen. y en Revation 2 creo que tampoco aparecen. pero creo que en el modo de asalto sí. 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 y los nuevos que te salen en el primero te salen los normales y los invisibles. bien bueno, la operación Raccoon City sí, porque transcurre entre el 2 y el 3. bueno, primer capítulo superado. vamos a por el segundo. disparos en la cabeza, 8. Y enemigos, 55. Toca el 3 2, ¿Cuál es el 3? Este No, es el 3, ¿No? Es el que toca ahora A ver si es este ¿El que estoy seleccionando yo? Si Yo, el de, el de prisión Me dejo esas armas, porque si, si vamos a utilizar la pistola con munición infinita A no ser que contra algún jefe utilicemos escopeta, metralletas Cuidado, podrían estar escondiendo en cualquier lugar Acá había un puzzle, ¿No? Que cuando colocabas los estos se quedaba encerrado Se quedaba encerrado este y lo tenías que sacar, ¿No? No lo sé Me parece que sí, me suena algo No lo sé Los unos que hierbas, como tenemos ilimitadas o infinitas, no se nos va a caber. Ah, aquí era donde salían polillas que te envenenaban. Digo, mariposas que te envenenaban. No me acuerdo. Sí. Creo que era más tarde, pero bueno. Que te salían, y los de la Antártida te salían. La Antártida sí, pero en la isla no creo que no aparecían. Lo digo, no me acuerdo. Vale. Como hemos disparado, nos toca utilizar la linterna, que no vemos un... Ya. ¡Hala! El Tepo va a hacer puñetas. ¿Qué es esto? ¡Hala! Aquí también aparece. ¡Hala! ¡Borrios! Se han viñado... ...pasta arriba. Se han vuelto hasta arriba. Seguro que se levantan los... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nos hemos acribillado. Ya está el cansanico. ¿Qué es divertido si escondas? ¡Vamos! No te juro. Aún todavía. ¡Vamos! Este hombre está pregando de conseguirlo. Seguro que subimos y se baja. Ya se escapa. Ya empezamos a... Ya va empezando hacia el borde. A lanzar granadas al Fred. Granadas. ¡Vamos! Ahora, si no podemos ir por aquí, supongo que bajaremos. Luego después con las escaleras de abajo. ¡Vamos! ¡Hunters! ¡Hunters! Toma. No te jodiles que se hubiera. Se ha quedado... ¡Oh! 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 Como en la película de... bienvenida al cielo si va a ser que no esta claro que el tío esta un poco más de la botella es decir que está mal de la fotea si lo tendrían que llevar a un psiquiátrico como lo de la saga de Batman el Joker que también está un poco hecho a poco de la cabeza yo creo que de todos los amigos de Batman el que más estaba hecho por la cabeza es el Joker si un banner badge de esos ah esos son los los banner badge esos que se podían arraigar los miembros para atacarte para atacarte si que le hago a Steve cuando esta mutado creo que se carga a uno no lo se hola adiós jajaja otro de estos ratita como lo que dice en una película de 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 alpachino la de abogado ay ratita quiero verte la calita cual es la de la especie del poder o que? no otra de alpachino no se como se llama pero era una frase típica que era abogado ahora mismo no caigo como es el nombre pero en una película es una frase típica era esa de alpachino y creo que era un como un mafioso o no se quien es Todo lo que tienes que hacer es... ...es morir. Steve, lo haré lo que sea para pasar esto, ¿vale? Oye, seguro que sale algún trompetano. Seguro. Bang, bang. Oh, esto es ridículo. Tenemos que salir de aquí. ¡No, no, no! ¡No es lo que sea! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 Parece que son como los que entrenan los... ...los campos de entrenamiento de los peluchías. Sí. Si te has dado cuenta, son... ...tran ropa como los militares. Una mano. Vamos a ver qué nos ha aparecido ahora. Seguro que algún zombi y alguna palanca de estas. ¿Hacia dónde? No importa. Solo va a ser más de la misma. ¿Hacia dónde? ¡Hala! Llego bonos. ¿Y tú? Otro bono. Y yo dos seguidos, a los dos tíos, dos en el cepeto. No te creas que es un laberinto de ida de olla, pero bien. Un poco más, nos quedamos quietos y nos quedamos, nos quedamos hechos tortitas, a lo plano. Un poco más, nos quedamos quietos y nos quedamos quietos y nos quedamos quietos. Vamos a probar a la derecha, a la izquierda y a la derecha. Hemos ido como los ambiviestros. Los que escriben tanto con una mano como con la otra. Vamos a ir despacito, despacito y con la lepra. Un poco más, nos quedamos quietos y nos quedamos quietos. Ya. No, vas a estar muerto. Un poco más, nos quedamos quietos y nos quedamos quietos. Un poco más, nos quedamos quietos y nos quedamos quietos y nos quedamos quietos. Un poco más, nos quedamos quietos y nos quedamos quietos y nos quedamos quietos. Un poco más, nos quedamos quietos y nos quedamos quietos y nos quedamos quietos. Un poco más, nos quedamos quietos y nos quedamos quietos y nos quedamos quietos y nos quedamos quietos y nos quedamos quietos. Ok, punto de contra. Lo hemos pillado mientras que estaba comiéndose a una tía, o una tía soldada. No, parece que sí que han liberado el estrés este. Creo que han estado contra el gusano, creo. Creo. Si no, en este capítulo el siguiente va a ser. Vamos a hacer que nos caigamos. Antes lo digo, antes pasa. ¿A que sí? Realmente. Vale. ahora otra ahora otra máximo de... yo sé que te puedes hacer 3? no lo sé yo me he hecho 3 a la cabeza la farmacéutica malvada del juego y me llevaron a mí Steve fue su culpa él fue estúpido él fue... vamos a ir un tanque espero que no nos toque de escapar del tanque ya lo que faltaba no 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 y antes con caramelos va a durar no eso es va a ser más fácil que quitarle... un caramel al niño Sí. No, 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 no. No he quitado vida sin verlo, casi. Lo estaba tapando la nube. Toma, toma. Muévete, cacuyo. Mejor dicho, muévete, gusano. A ver si le quitamos la... Esta antes de que lo ha hecho. Justo cuando le vamos a... Quitarte la barra de vida. Cuando se... No, no, no. Para que vean que la gente no tiene mascotas raras. Pues Alfred es el... El pulmen de mascotas raras. ¿O no? Sí, sí. Ahora, a tomar por pulmen. A tomar por saco el canto, seguro. Sí. Lo cargamos ya. Lo está haciendo rago este episodio. Creo que ya está muerto. Creo. Sí, ya está. Ya te lo has cargado. Ya te lo has acaso. Pues nada, ya nos hemos pasado otro capítulo más. Hemos terminado otro vídeo Dispares a la cabeza 3 Un poquito más yo que tú Me has ganado en 4 Pero ya te ganan disparas a la cabeza Pues nada, hemos terminado otro vídeo Así que como siempre, si os ha gustado el vídeo Pues suscribiros al canal, darle al like Comentar y compartir y nada Muchas gracias por todo, nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego Adiós